Y bueno, hermano, pues sí tenemos que avanzar, vamos a seguirnos. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprar el siervo hebreo, seis años servirá, más el séptimo saldrá libre de balde. ¿Qué ves tú aquí, hermano? ¿La sombra y figura de qué? De la verdadera libertad, de la verdadera esclavitud. Tú y yo somos el esclavo, que salimos libres de balde. Aunque no fue tan de balde, la sangre del Redentor. ¿Cómo que gratis? Pero sí hay un versículo en Isaías que nos respalda. De balde fuisteis vendidos, de balde también seréis rescatados. Es decir, en el sentido de que no por obras, para que nadie se jacte. Ok, hermano. Dos guarda esta ley, ¿eh? Si estás guardando todo, guárdala. Ok, hermano. Si entró solo, fíjate. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Y tú de quién eres? De tu amo, ¿verdad? ¿Quién es tu amo? Tu amo. Ya no es el pecado. Ya no es la ley. Ya no es tu patrón. Ya no es el presidente. Ya no es nada. Ni el pueblo. Tu amo es el que te compró a precio de sangre. Es un amo bondadoso, benigno, maravilloso, lleno de amor. Que quiere obrar en ti. Quiere hacer hoy de ti, hermano, un instrumento poderoso de su agrado. Vasos de misericordia. Cuando antes éramos vasos de ira. Ok, hermano. Cinco. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? Oye, hermano, ¿ahí están mil? ¿Ahí están todos? No, yo no quiero ser libre. Yo quiero quedarme de esclavo. Amo este mundo. Amo a mi familia. Amo el dinero. ¿Tú no quieres salir libre como este? Tú quieres salir libre, ¿verdad? Pues recibe la libertad de Cristo. Recibe a Cristo. Es que más vale con el ejemplo. Ok, así es. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. Y le hará estar. Tú no eres juez, ¿verdad, hermano? Ni te dejas juzgar por jueces humanos o tribunales humanos. El espiritual, el espiritual juzga todas las cosas. Y tú no te dejas juzgar por nadie. Tú juzgas a tu criatura vieja, el pecado. Por ejemplo, cuando viene la masturbación, ¿qué juicio haces? Fuera en el nombre de Jesús. O cuando viene el deseo de pegarle a alguien. Porque hay muchos que, hermano, tienen los puños temblándoles. Como boxeadores. Pues, hermano, tienes que juzgar. Eso es pecado, es criatura vieja. Entonces su amo le llevará ante los jueces. Y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna. Y será su siervo para siempre. Ok, hermano. Lesna es, es una... ¿Eh? Un son, son. ¿Sí? Ok, hermano. Y será su siervo para siempre. Este es el caso de los esclavos humanos. Pero tú entiendes esto espiritualmente, ¿verdad? Tu señor fue horadado por ti y por mí. Sí. En los brazos, hermano. Y en los pies. Y ahora tú eres siervo de él. Pero no quiero decir con esto esclavo. Sino servidor. ¿Ok, hermano? Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Tú, tu alma, tu cuerpo, tú. El que hiriere alguno. ¿Con qué heridimos, hermano? Con la boca. Tú dices, no, pues yo no cargo aquí puñal. Sí, lo carga, está aquí. ¿No traigo pistola? Sí, la traigo. La traigo aquí. Juzgar, mentir. Hermano, todo eso es herir a las personas. Ok. Si alguno hiriere alguno haciéndole así morir, acuérdate que las doctrinas matan. Él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar. El lugar al cual ha de huir. Para eso se hicieron las ciudades de refugio, ¿verdad? Para que pudieran oír los asesinos, pues que hicieron crímenes involuntariamente. Pero esto había que probarse. Porque entonces cualquiera podía matar y decir, no, pues yo no lo quise hacer, me voy a la ciudad de refugio. Pues si no es tan fácil, hermano. Ahora, la ciudad de refugio, ¿quién es? Es Cristo. Así es, tu refugio es Cristo, cuate. Ok, hermano. Y hermano, tienes que huir, porque ¿de quién hay que huir? Así es, pero espérame, hay que huir, hay que huir, pero a la vez hay que confrontarlo. A ver cómo lo puedo vencer. Ok, huir de las concupiscencias del mundo. Pero si alguno se ensorberveciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriera a su padre o a su madre morirá. Bueno, hermano, los hemos herido, ¿verdad? Con el pensamiento, les hemos robado. Yo he llegado a desear la muerte de alguno de ellos y a lo mejor muchos de ustedes desearon alguna vez que se muriera su papá o su mamá. No seas mentiroso y no lo niegues, cuate. Tú dices, no, a ellos no, bueno, pero al hermano de tu papá sí, a tu hermana sí, a tu hijo sí. Bueno, hermano. Ok, hermano. Hermanos, y matamos a Dios. ¿De qué hablas? Matamos a Dios. Uno va a matar a papá y a mamá. Ok, hermano. Ay, hermano, ¿cuántos no hay que ya se quieren que se muera la mamá para quedarse con el dinero y la casa? Así es, ¿verdad? Ya te identificaste, cuate. Ok, hermano. Asimismo, el que robare una persona, ahí está el secuestro, hermano, y la vendiere o pidiera el rescate, o si fuera hallada en sus manos morirá. Aquí, ¿qué sucede, hermano, con los secuestradores? Pues aquí, hermano, si se juega, pues, hermano, te dejan salir. Hasta luego, hermano. Increíble, hermano. Ok. Asimismo, dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá, aunque sea una vez, ¿eh? Sí. No puedes decir, no, bueno, yo nada más una vez los maldije. Pues con una vez, ya. Ok, hermano. Además, así es. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto. Hermano, fuimos absueltos, ¿verdad? Herimos muchas veces, maldijimos mil veces, a papá, mamá, hermano, a la lluvia, todo, la vida. Ok, hermano. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. ¿A quién hay que castigar? ¿A quién hay que pegarle con el palo bien fuerte? Al pecado. Al hombre viejo. Agarra el pecado y, hermano, dale sus golpes, que no reina el pecado en ustedes. Ahora, apártate de la ley, déjate de justificar por ley. Porque si no, el pecado sí que se enseñaría de ti. Tú vives por gracia. Ahora, hermano, los que están con Cristo ya no viven ellos. ¿Ya? Cristo vive en mí. ¿Ya? Se acabó tu proyecto de vida, tus deseos. Él, hermano, ahora está obrando en ti. Tú eres sacrificio vivo. Haces su voluntad. Eso es ser de Cristo. Lo demás es iglesia apóstata. Es creer que están con Dios y siguen en el mundo. Nada más ya no fuman, ya no toman y ya no dicen groserías. Qué fácil, cuate. Tienen mucho pastel, bien, hermano. Ya son buenos. Tu licenciatura, pues, hermano, no te va a servir de nada. Tampoco si veo la tele. Porque el reino de Dios no son discursos ni son, hermano, elocuencias, ¿verdad? No, el reino de Dios es seguro. Así es. Me propuse no saber a nadie. Ahí está una abejita. Ok. Ok, hermano. Seguimos. Qué barbaridad. Ok, hermano. 21. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Ok, hermano. Todo es propiedad de Cristo y aún tú y yo somos de su propiedad. Tú no eres de ti. Ok. Nada es tuyo. No hagas nada tuyo porque, hermano, necedad es. Nada hemos traído al mundo. Nada nos llevaremos. Ok. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta ley del talión, hermano, que habéis oído. Ahora, ¿qué nos dice Cristo? La ley del amor. Así es, la ley del amor es si te pegan en un ojo, pones el otro. Si te pegan en el mano, en una mejilla, pones la otra. No estoy refiriendo nada más a golpes físicos. Al contrario. Hermano, los golpes de la boca, los juicios que hacen sobre ti, oye, eres esto, eres el otro. No contestes, no contestes, o contéstale con palabra de amor. No como antes, ¿verdad? ¿Qué, qué? A ver, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Eso ya se acabó? Ok, hermano. Antes, si aplicamos la ley del talión, como me la hizo, se la voy a hacer. Ah, me engañaste, te voy a engañar. Y mira, la criatura vieja le encanta la ley del talión. Ok, cuidado, hermano. Porque en Mateo, en las Bienaventuranzas, se nos dice, ¿verdad? Ok, hermano. Ok, si alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Ok, la libertad es con Cristo, hermano. Y lo demás, no existe, hermano. Hablarán de libertad en el mundo, que el conocimiento te hace libre, que el sexo te va a liberar, que el dinero te va a dar, hermano, pues la posibilidad de ser libre, porque vas a viajar, hermano. Todo eso es mentira, es mentira. La libertad es libertad del pecado. Y esto solamente es por medio de Cristo. El que es libre del pecado, es verdaderamente libre. Ok, hermano. Y tiene grande poder. Nada más que este poder, no es para ti, para mí. Es para edificación que se nos ha dado. Ok, hermano. Le dará libertad por razón de su ojo. Hoy, hablando del ojo, si te es ocasión de caer, ¿qué haces con él? Ahora, sí, sí te es ocasión de caer, ¿verdad? Cuando pasas por Liverpool y ves las tiendas, o ves, hermano, a las mujeres y a los hombres, o vas al súper y ves los quesos y los salamis y el salmón. Pues sí, hermano, todo queremos. Insaciables. Así es, hermano. Ok, hermano. Entonces, dale al ojo. Ok, hermano. Y si hiciera saltar un diente de su siervo, si le tiran un diente a alguien, vamos a ver qué dice, o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, tú no estás acorneando a nadie, ¿verdad, hermano? Y a causa de ello muriere. No, porque en la boca, hermano, tenemos unos supercuernos que lastiman. El buey será apedreado. ¿A quién hay que apedrear? Al hombre viejo, al pecado. Tírale de piedras, ok. Y no será comida su carne, más el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y su dueño, perdón, y a su dueño se le hubiera notificado, o un perro, no un perro, mordelón, cuate. Hay gente que tiene perros asesinos y los sacan a la calle y se han comido. Y lo saben los dueños y los dejan. Un perro puede matar en un segundo, hermano. Son lobos, vienen de la familia. Dios bendiga a este hermano, ok, hermano. Ok, repito el 29. Pero si el buey fuera acorneador profesional, pues, desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. ¿Ves qué estricta y severa es la ley? Gracias, Jesús. Porque ¿cómo puedo controlar si saco a mi perro y se quiere comer a otro perro, hermano, o a una persona? ¿Cómo le hago? No lo saco. No lo saco, ¿verdad, hermano? Yo trato de que veas que la ley, hermano. Véndalo por ahí. Ok, hermano. Ok. Voy a morir por su pecado, pero voy a conseguir la sangre de ti. Así es, en ese tiempo, claro que sí. Si le fuera impuesto precio de rescate, tú, hermano, ¿con cuánto dinero te puedes rescatar o podrás rescatar a otros? No, ay. ¿Con cuánto dinero? No, hermano, el rescate es Cristo. Así es. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un ciervo o a una cierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Ok, hermano, vamos ahora a terminar. Gracias.